Y todo el mundo Y ahora te voy a dar una coñiza Hasta con los tobos Para que aprendas que siempre rapeando yo te jodo Y con mi puño los dientes te acomodo Tanto así que hasta el cupo de reserva te jodo Y reserva este es ridículo Es malo y es que aparte es un cínico Sus argumentos son muy frívolos Yo debo ir a la nacional Tú quieres irnos para ir a un ruse turístico No, no, lo que pasa es que yo me puse a pensar No me llegó regalos de navidad Y me tocó improvisar Entonces me llegué a batallar Y dije me gano el cupo de la reserva Pues si el primero no puede viajar No puede viajar Pero es que vos no soy campeón Te crees el mejor, te crees Dios Pero es un huevón Ganó la reserva y te picho dos cauchos Pa' joderte al cupo a vos No te jodiste al cupo a vos, mariscón Entonces vos mismo te planteaste la situación Bueno te felicito Por tu expectación Pero este cupo es de reserva para el campeón Te trabaste Te trabaste tú Eres un egocéntrico Y te falta actitud Por eso bajas tu latitud Porque luego te quitó lo que era tu mejor virtud No, no es así Yo juego pa' mi equipo Le he ganado incluso a todos los batallantes Hasta chicos No me trabé ni un poquitico Lo que pasa es que vos el lag Te lo traes ya de los filtros Pero me lo respondió mil minutos después Es la que puede tener No puedes entender Que todas yo fui a perder Solamente pa' ganar la que tiene más nivel Tanto que me criticaste Tu viste tantos cojones Y después te trabaste ¿Qué pasó papá? Tú mismo te desafiaste Mucho pudiste Pero nunca lo lograste Pero eso no pasó No me importa porque soy un ganador Tú eres un egocéntrico Coaire de campeón Así que ganes lo que ganes Vas a ser un perdedor No mira Ganes lo que ganes Voy a ser un perdedor No me interesa Si con el paso del tiempo Yo soy mejor Pero para eso No seré un estafador Lo que me importa Es que mi madre me vea Y vea que soy el mejor Te trabaste otra vez Es microbio Yo le puedo ganar a este microbio Tu nivel con telescopio El paso del tiempo Es mucho más rápido Que tus pasos propios ¡Bien! Dos Uno ¡Roma!